La leyenda del sanatorio de Webber Hills. El sanatorio Webber Hills es un antiguo hospital abandonado que guarda miles de pesadillas entre sus pasillos, secretos que hasta el día de hoy no han sido revelados. Hasta 1961, este lugar solía atender a los desahuciados de tuberculosis, una enfermedad que mató a millones de personas en la época. Sin embargo, lo terrible de este lugar es que no solo asistían a los enfermos, sino que realizaban espantosos experimentos con ellos. A principios de 1900, el condado de Jefferson fue devastado por un brote de tuberculosis, razón por la cual se construyó un sanatorio en 1910. Durante los más de 50 años que estuvo activo, al menos 6.000 personas murieron entre sus pasillos. Lamentablemente, los métodos utilizados para el tratamiento de los pacientes eran técnicas experimentales que desencadenaron en penetrantes y aterradores resultados. Hoy en día, en este siniestro lugar, se perciben decenas de sombras, en el oscuro túnel de muertos. Las presencias más recurrentes son los espíritus de Mary, una chica sin ojos, Timmy, un niño de 6 años, y una enfermera fallecida en la habitación 502. Así como fantasmas que se escuchan sus voces, lamentos y ruidos al toser, así como la constante advertencia, salgan de aquí. Sin duda alguna, el sanatorio de Weber Hills es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, debido a los cientos y lúgubres pasillos con los que cuenta donde habitan miles de almas perdidas. Actualmente, puedes asistir a este lugar como turista y vivir por tu propia cuenta una experiencia del más allá. Si te gustó esta información, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Vive USA. La mejor información en un solo lugar. ¿Por dónde? Por Vive USA.